Y volvió la garra de San Vicente, famosa, casi siempre viste ayudado por el público, viste lo que fue el público. Pero hay que considerar que un equipo juvenil, que recién se inicia, tuvimos varios años sin básquet, este club, que vos sabes lo que significa eso, y yo creo que hoy se están haciendo las cosas como tienen que ser, estamos, viste, por buen camino, y bueno, hay que aceptar la derrota con estos equipos que son superiores, ¿no? ¿Qué sentís que ha vuelto el básquet de primera en San Vicente? A tu estadio, a tu estadio. Volvé a vivir, volvé a vivir, vos venías a este estadio, volvé a vivir. Te imaginas vos lo que significa volver a esta manera, ¿no? Ve a tu equipo, en esta instancia, de volver a jugar un torneo de esta naturaleza, ¿no? Pero principalmente el agarre que ponen los chicos, sabiendo que los equipos son superiores, y vos lo comprobaste hoy, estábamos 20 abajo, 16 abajo, y los últimos minutos los peleó palo a palo, ¿no? Bueno, hay futuro, acá hay garra de juego y de equipo. Bueno, se está trabajando abajo, viste, que la mirada está puesta abajo. Acá lo que hay que hacer es no desperdiciar esos primeros años del juvenil, del infantil, del juvenil, y aprovecharlo al máximo, porque es el futuro. San Vicente no está en condiciones de traer jugadores, refuerzos de otro nivel. Tiene que alimentarse de los jugadores propios. Entonces, hay que trabajar abajo y apoyar abajo, como lo están haciendo estas directivas, ¿no? Me puse muy contento cuando te vi en la cancha, bueno, acompañado de Pino, acá los dos disfrutando de este hermoso momento. Y bueno, es San Vicente, en San Vicente no te para el frío, ni la enfermedad, o algo por el estilo. Vení acá, te olvidás de todo, y volvés a vivir, y sabiendo que es tu casa, ¿no? Ah, una barbaridad. Han corrido una barbaridad los chicos, y han jugado con una garra, como se caracteriza de San Vicente. Como hemos jugado nosotros en su oportunidad. Es así, es así. Se vive el basque aquí, ¿eh? Se vive el basque. ¿Qué sentiste cuando volvió el basque de primera del club? Eh, una emoción bárbara. Una emoción bárbara porque uno se ha criado aquí, ha jugado, se ha divertido, y se ha formado como persona. ¿Me entendés? Aquí siempre se ha tratado con gente muy honesta, muy sincera. Y eso nos hizo que fuéramos unos hombres de bien en la ciudad. Es así. Gracias. No, por favor, gracias a ustedes por haber compartido todo esto. Gracias. 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 Gracias.